Mita de la apertura 2022 y Cruz Azul está en caída libre. Marcha en el puesto 11 de la tabla general con 8 puntos. Partido a partido no se ve una mejor en su funcionamiento y tiene la segunda peor defensa del campeonato con 13 goles recibidos. Rumbo a la jornada 8. La máquina aún tiene refuerzos que no han debutado, como Ramiro Funes Mori, y analiza traer a otro centro delantero tras la salida de Santiago Jiménez. El nuevo atacante llegaría para las últimas jornadas del campeonato. A nivel directivo también ha tenido sacudidas. Jaime Ordiales se irá a selecciones nacionales y el nuevo director deportivo del club será Carlos López de Silanes. La crisis en la Noria se agudizó con la goleada ante Santos Laguna en Torreón. Veníamos con muchas expectativas a la derrotadura, que tenemos que salir y tenemos que pensar en lo siguiente. Es un campeonato que hoy es de que comienzo, pero obviamente que las expectativas nuestras serán otras, ni que hablar. Cruz Azul necesita cambiar el rumbo del torneo. Su problema es que esta jornada reciben al superlíder Toluca. Tenemos que mejorar el riesgo para señalar que la zona de trabajo, que falta mucho y cosas que sí o sí tenemos que corregir. Malos resultados, refuerzos tardíos, cambios a nivel de cancha y fuera de ella, más el distanciamiento con la afición tienen hoy a Cruz Azul, en caída libre en el Apertura 2022. Gracias.